En primera fila, para explorar el mundo, éxitos. El dato de Venezuela. Gladys en éxitos. Y si hay algo que quisiéramos para el 28 de julio, el día de las presidenciales en el país, es certidumbre. Si hay algo que genera angustia, ansiedad, es la incertidumbre. Y es básicamente un sentimiento que nos ha acompañado durante muchísimos años. Para hablar de esos posibles escenarios para el día de las elecciones, para las elecciones presidenciales de Venezuela, tenemos a un doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario, Luis Salamanca, justamente para manejar el abanico de opciones y, sobre todo, poder trabajar, ayudar al criterio de realidad. No crear falsas expectativas que después, como muchas veces nos ha pasado, pues terminen en gigantes frustraciones. Así que, profesor, bienvenido. Buenas tardes. No sé si entiende mi punto, pero yo creo que esto es esencial, ¿no? Siempre repasarlo con la mayor honestidad. Dentro de lo que dicen ustedes son elecciones muy atípicas las que estamos atravesando, viviendo en el país. Y, bueno, dentro de esa situación tan atípica, digamos, como electores, como población, como venezolanos, debemos contemplar qué escenarios para el país. Bienvenido. Hola, Gladys. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la manera como introduces el tema, que encaja perfectamente en mi plan de respuesta preparado, ¿no?, para las eventuales preguntas tuyas, porque efectivamente lo has planteado de una manera maravillosa. O sea, los venezolanos quisiéramos llegar al 28 de julio y que todo siga como va hasta ahorita. O sea, que lleguemos como vamos hasta ahorita, ¿no? Y eso, pues, ha generado, en medio de la incertidumbre que efectivamente hay, ha generado una corriente de ánimo, una corriente de entusiasmo, de esperanza, en que los venezolanos vamos a poder asistir a una elección en la cual vamos a votar por el que queramos votar, ¿vale? O sea, estoy hablando aquí en términos muy objetivos, sin excluir a nadie y sin preferir a nadie. Yo tengo mis preferencias personales, pero entiendo que por la honestidad que tú me estás pidiendo, hay que plantearlo de esa manera. O sea, lo que quisiéramos los venezolanos es llegar al 28 de julio y votar por quien nosotros queramos votar. No lo voy a decir con la otra expresión, que es muy fea, pero es lo que quiero transmitir. Y entonces eso genera en una población que en los últimos años ha estado no solamente sumida en la incertidumbre del futuro, porque siempre es sobre eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a seguir este país para adelante? No solamente viviendo en ese duro, sino en la desesperanza y el desánimo. Y entonces ahorita estamos viendo que hay como una nueva situación anímica entre mucha gente. Yo lo palpo en la calle, entre los amigos, en las encuestas, en fin. Se va notando otra situación que es una mezcla de esperanza con entusiasmo, como hacía tiempo que no vivíamos. Y bueno, eso para mí es producto de cómo las cosas van saliendo hasta ahora en materia de esta campaña electoral. Ahora, el entusiasmo obviamente no viene solo. El entusiasmo está todavía unido a otras situaciones anímicas o psicológicas, psicopolíticas, digamos así. Y variables. Que introducen, bueno, digamos, en las buenas noticias introducen noticias que te ponen la piel de gallina. Pues no, es decir, digamos, al lado del entusiasmo y de la esperanza hay temor. Pero hay preocupación de que este curso que llevan las cosas pueda ser alterado por alguna decisión que no queremos y que ojalá que no ocurra, porque bueno, si eso ocurriera, eso cambiaría bastante el panorama electoral para el 28 de julio. Entonces, digamos, al lado del entusiasmo hay temor y también hay incredulidad. Porque hay mucha gente, yo me sorprendo cuando yo llego con mis análisis a mis amigos y tal, un poco en plan de camaradería y para pensar juntos lo que está pasando, que mucha gente me dice, mi chico, pero es que aquí esto no es posible. O sea, aquí los que están a cargo del país siempre se salen con la suya. Y bueno, fíjate que ya hay gente que nos dice, no se vistan, que no van, o hagan lo que hagan, o pase lo que pase, no van a llegar a Miraflores, en fin, ¿no? Entonces, también hay mucha incredulidad en el sentido de gente que ha pasado un poco ya ciertos límites, por ejemplo, hacia la desafección política, ¿no? Es decir, gente que cree que no cree en la política o que sostiene que la política no es un asunto que le competa, que no le interesa, que no es lo suyo, y resulta que, por más que piense eso, la política siempre le va a afectar, quiera esa persona o no, porque las decisiones que se toman desde lo político afectan a toda la sociedad. Arropan todo, profesor, y disculpe que le pregunte sobre ese en particular, por ejemplo, venezolano incrédulo que dice, por favor, o sea, definitivamente no espere nada diferente de este 28 de julio. Ese grupo, ¿usted percibe que está desmovilizado, que sencillamente descarta la opción de votar, o pensando así igual, usa el recurso, entendiendo su valor? Y bueno, también esa frase famosa popular en la que insistimos muchos que el peor esfuerzo es el que no se hace. Bueno, yo creo que ese grupo, no es fácil hablar de esas personas como un grupo, porque, bueno, tendríamos que tener estudios y tal, pero así digamos al ojo por ciento, en función de lo que uno percibe, lo que uno va estudiando, lo que dicen las encuestas, etc. Y lo que dicen otras elecciones anteriores, que siempre hay este tipo de personas que tienen dudas y tal, y dudas que tienen fundamento, porque venimos en un pasado que no, que no permite tener mucho optimismo, pero bueno, el optimismo se construye día a día. Entonces, esa gente, creo yo, si lo podemos ver como esa gente, como un grupo, esa gente está a la expectativa, está a la expectativa de cómo se va desarrollando el escenario este que estamos viviendo, en el que estamos metidos, que está en pleno desarrollo, y se va a posicionar en función de, al final, de si llegamos hasta allá y llegamos con la oferta de candidatos que existe en la actualidad. Especialmente, y tengo que decirlo porque los que me conocen saben que yo no me guardo nada, los que están con la opción, digamos, por el cambio democrático, porque a estas alturas, en este momento, creo que todos los candidatos, incluidos los oficialistas, están ofreciendo cambio, ¿no? Entonces, aquí hay que poner un nombrecito al cambio que ofrece este sector y este candidato. Es un cambio democrático, un cambio de recuperación de la democracia para poner en servicio nuevamente la infraestructura democrática, que si bien se ha venido desinstalando y ha venido quedando fuera de servicio, la tenemos ahí. O sea, aquí no hay que hacer una nueva constitución de inmediato para poner a andar el país democráticamente, con la que tenemos no es suficiente, por lo menos por un tiempo. Cosas así, los partidos políticos con unas decisiones simplemente vuelven a ser los partidos de siempre, tienen sus bases sociales allí disponibles y dispuestas. En todo caso, lo que pienso yo que en este momento está teniendo la gente es una mezcla de sentimientos con todos esos elementos que hemos señalado, donde va la esperanza, por un lado el temor, por otro lado la duda, por otro lado la incredulidad. Todo eso está mezclado aquí, ¿no? Todo eso está mezclado y, bueno... Y veremos cómo se expresa el 28, pero como dice usted, profesor, la verdad es que con encuestas o sin encuestas lo que se percibe, lo percibimos, pues no, la mayoría es fervor, es ganas de participar y lo que pareciera va a ocurrir ese día es un gran júbilo en las calles. Difícil de explicar si el resultado no es favorable justamente a esa mayoría que quiere cambio. Claro, y además le agregaría que, digamos, llegar al 28 de julio no es predecible desde ahorita. Es decir, nuestras predicciones no pueden ir más allá del día de hoy o de mañana. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en medio de todo esto los riesgos que ya sabemos que... Que conocemos. Exacto, que se han dado en otras oportunidades y tal, pero de momento la cosa va saliendo bien. Entonces el mensaje que yo quiero dejar aquí es que las cosas van saliendo bien para una campaña atipiquísima, rarísima, inédita, y eso es otra de las cosas bonitas que tiene esto, que bueno, de repente si se logra concretar este escenario del entusiasmo y de la esperanza, del cambio democrático, bueno, vamos a tener material para estudiar después, después del 28 de julio, para estudiar por qué ocurrió lo que ocurrió. Ahorita no creo que tengamos elementos para explicarlo, y no debemos, yo en lo personal no me pongo en eso porque no vaya a ser que cometa lo que cuenta García Márquez en su cuento de la profecía autocumplida. No sé si conoces ese cuento. Sí, sí. O sea que invoca lo malo y te puede venir lo malo, y te puede venir lo peor. Entonces bueno, mejor es ir haciendo los análisis y las prospectivas día por día, porque hasta ahora va saliendo. Entonces cuando la gente me pregunta, mira, pero tú crees, lo increíble, ¿no? Tú crees, no es un problema de creer o no, hasta ahora va saliendo. Ahora, no te puedo garantizar que de aquí para adelante concluya así, pero pareciera que aquí hay una corriente importante que se va imponiendo, y que, bueno, pareciera que está llevando al régimen a tomar otra actitud distinta a la tradicional, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Yo tengo la impresión de que Maduro cree que le puede ganar a la oposición democrática, y eso me parece bueno, en el sentido de que, bueno, mira, ok, vamos a pelear de tú a tú, en buena lead, el que gane, gana, y el que pierde, pierde ahora, en buena lead. Entonces, bueno, ahí está el punto importante, exactamente, y que se acepte el resultado. Decía también en una entrevista, en este programa también, en la primera hora con el exrector Vicente Díaz esta semana, que hay que retomar, rescatar el concepto de expresidente también, ¿no? Dentro de un sistema normal, eso existe. Y vaya, si pierdes, pierdes, y bueno, te preparas quizás para un siguiente periodo, ¿no? Ya con una propuesta distinta. Yo había dicho hoy el consejo de una persona veterana como Lula da Silva, después del 28 de julio, podríamos evaluar si eso tuvo en verdad un efecto, o no tuvo un efecto, porque hacerlo ahorita es dar por seguro algo que no estamos seguros. Definitivamente. Y eso va a ocurrir así como lo sugiere Lula da Silva. En todo caso, lo que podemos hablar es de lo que llevamos hasta ahora, de cómo se va desarrollando el asunto hasta ahora. Lo que tenemos hasta ahora es el pasado histórico electoral de cada sector. Ojo con eso, porque generalmente tendemos a hacer los escenarios y los análisis en función de encuestas. Yo no desmerito, por supuesto, las encuestas. Pero vemos que estamos cayendo en una situación de guerra de encuestas para crear efecto ganador por aquí, efecto ganador por allá. De pronto, un candidato que nadie menciona, de pronto aparece de primero, poniendo de último a otro que está apunteando en todas las encuestas que son más profesionales y más serias en el país. Y bueno, pero yo prefiero hacer el análisis de la votación histórica de cada sector, y eso me da otras coordenadas para un análisis como con más solidez, ¿no? Claro, que es lo que se requiere en este momento, exactamente. Profesor, se nos pasó el tiempo, pero igual seguiremos revisando con usted y con otros especialistas, por supuesto, este tema político-electoral de Venezuela que nos interesa a todos. Luisa Lamanca, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la grata conversación que hemos tenido. A usted, doctor. Es doctor en Ciencias Políticas, politólogo, abogado, profesor universitario, hablando de escenarios para las elecciones presidenciales de Venezuela. Por supuesto, hay otros también que, como bien dijo nuestro invitado, pues muchos los pensamos, los evaluamos, ahí están, pues pueden ser factibles, Dios quiera que no, pero sin duda no son los mejores para el país en general, para su desarrollo, como anhelamos todos, y un desarrollo que impacte positivamente a la mayoría. Vamos entonces con música, en breve volveremos. Esglades en éxitos, hasta las tres. Franco De Vita interpreta el...